por la fragancia de la cabeza de Cristo en ella, por la fragancia y la hermosura de Él adentro de ella, bendito su santo nombre, glorioso, glorioso Señor, amén y podemos ir a muchos, muchos ejemplos, déjenme dar un solo ejemplo para terminar en este día tenemos a Dios lloviendo sobre nosotros, y yo entendí algo anoche cuando estaba orando sobre la clase algo que voy y dije, ay si es cierto, otra vez entendí, verdad, algo que a través de los años no había entendido tan claramente pero todos conocemos el relato de Caín, no tenemos que irnos ahí, ustedes lo pueden leer en casa Abel y Caín, dos hermanos, dos hermanos enseñados por sus padres a hacer la cosa correctamente Adán, hombre y mujer, Adán y Eva ya entonces, habían enseñado a sus hijos que solamente por la sangre el pecado del ser humano iba a ser cubierto, entonces cuando vino el día de la ofrenda cuando vino el tiempo de la ofrenda, Abel trajo una ofrenda correcta Abel llevó un animal, derramó su sangre, puso el animal sobre el altar y dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel pero Caín tenía otra ofrenda, una ofrenda que salió de su cabeza carnal él dijo, yo no tengo que traer un animal, yo también, yo puedo traer mi propia ofrenda yo trabajé en el campo, yo tengo frutos del campo, Dios tiene que bendecirme a mí también Dios puede hacer, Dios tiene que aceptar mi ofrenda, entonces puso su ofrenda carnal sobre el altar y lo que estaba sucediendo es que él estaba diciendo, no lo voy a hacer como Dios dice yo lo voy a hacer como a mí me da la gana y Dios puso una situación ya con el altar de, perdón, el sacrificio de Abel con el sacrificio de Caín vamos a Génesis, capítulo 4 para ver una cita ahí Génesis 4 nosotros hacemos exactamente esto Caín ya tenía esto adentro de su corazón, ¿verdad? ¿no nació en pecado? ¿Caín nació después del pecado? ¿o antes del pecado? ¿después? entonces Caín nació con pecado en su corazón, ¿verdad? nació con envidias, pleitos, celos, contiendas, asesinato, mentira, indiferencia, rebelión, orgullo él nació con todo esto ya en su corazón nada más que él no lo había visto todavía plenamente estaba cubierto con una cachada de santo yo, ¿verdad? pero Dios sabía que estaba ahí adentro Dios sabía que había algo muy mal, muy chueco adentro de Caín y Dios permitió una situación de este tipo Dios vino y bendijo al sacrificio de Abel y no aceptó el sacrificio de Caín y dice aquí, versículo 6 entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿por qué te has enojado? ¿por qué estás así de iracundo? ¿y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿por qué estás así haciendo pucheros ahí detrás del árbol? si bien hicieres, no serás ensalzado y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él Dios estaba diciendo, Caín el pecado está a la puerta Caín, haz caso a lo que está subiendo adentro de ti todo eso celos, envidias, enojo, pleito enojo contra Dios orgullo de que por qué Dios no lo hacía como Él quería y Dios permitió esa circunstancia para demostrar a Caín lo que estaba en su corazón y esto es lo que me tocó anoche cuando estaba orando fue la voluntad de Dios que todo el enojo subiera es la voluntad de Dios que el enojo suba en la vida de ustedes pero inmediatamente Dios va a ser fiel en venir y decir mira, ¿haces bien enojarte? ¿haces bien en sentir de esta manera? abre tus ojos para ver este monstruo que tú tienes adentro Dios permitió la situación para que, como dice aquí tú puedes señorear sobre esto Caín Caín, tú no tienes por qué dejar que esto reine sobre ti yo te he dado el poder Caín para reinar sobre esto señorear sobre esto dejar esto Caín, Caín, Caín lo único que yo quería es que vieras lo que eres capaz de hacer y lo que has hecho en tu actitud en contra de mí y en contra de tu hermano Dios lo permitió su gobierno en ese momento era para revelar la carne de Caín y demostrar el asesinato y la tremenda profundidad de rebelión que había adentro y le dio a Caín entonces la oportunidad de recoger su ofrenda ir y traer un cordero y decir Dios aquí está mi orgullo ahí está mi rebelión y yo pongo un sacrificio de sangre sobre esto perdóname Dios mío perdóname Dios le dio la oportunidad igual que da la oportunidad a nosotros pero igual que Caín muchas veces no lo hacemos y decimos yo puedo dirigir mi vida yo sé lo que hago y yo puedo hacer lo que yo quiero Dios no tiene por qué decirme yo soy el dueño de mi vida si Él no quiere aceptar mi sacrificio muy bien yo voy a vivir mi vida yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y Dios permitió la circunstancia solamente porque quería sanar la enfermedad interior de su alma de su voluntad y de su cabeza carnal que no sirve para nada más que para meterle en problemas es su misericordia es su grandeza y es la fragancia de su amor viniendo sobre nosotros cuando nos sacude para ver ¡ay! ¡qué horror! y a veces sí está feo lo que vemos está muy feo pero no debemos portarnos como Caín debemos ser más bien como Abel y decir Señor pecador soy y vengo Señor porque yo quiero la limpieza de tu naturaleza dentro de mí yo quiero otra naturaleza dentro de mí yo quiero Señor que tú cortes mi cabeza que tú Señor dejes caer mi cabeza aquí orgullosa que tú Señor pongas tu sangre sobre esta cabeza y Señor permite que tu cabeza venga a injertarse sobre mí en este momento en esta ocasión en esta en esta prueba de mi vida en esta porción de mi vida yo quiero tu cabeza no quiero mi cabeza corta Señor esta cosa que está subiendo en mí todas las cosas nos ayuden a bien a los que a Dios aman todas las circunstancias en nuestras vidas son para nuestro provecho espiritual no para el provecho carnal o natural o literal financiero o algo en este mundo sino para nuestro provecho nuestra utilidad espiritual para la eternidad que viene entonces en esta semana que viene en lugar de estar enojándose en lugar de tratar de poner dos cabezas Dios va a ser fiel en los días que vienen para poner tanta presión sobre nosotros que decimos que queremos estar en la esposa Él va a ser fiel su cabeza va a ser fiel porque Él nos ama Él nos quiere como su esposa pero Él no va a casarse con una voluntad así y Él en su misericordia está diciendo mientras haya tiempo hijos míos yo voy a poner mi presión sobre esto para que lo veas para que entiendas cómo es lo feo que es lo chueco que es y puedes decidir entre cuál voluntad quieres adentro de ti entre qué cabeza quieres una cabeza fragante y hermosa una cabeza chueca que solamente produce más y más y más dolor y maldad en tu vida y Él va a ser fiel en poner la presión porque nos ama porque Él quiere inquietar una voluntad recta y poner esto detrás a donde ya no va a existir y podemos tener ya la fragante voluntad cabeza de Él en nuestras vidas quieren caminar con Él quieren ser uno con Él quieren esta cabeza de Él lo único que tienen que hacer es decir Señor desde hoy no me importa si mi novio me haga esto no me importa si mi esposa haga el otro no me importa que mi amigo haga lo demás si me poncho la llanta en la carretera gloria a Dios porque yo voy a ver cosas en mí que yo no sabía que existían pero gracias a Dios lo voy a ver y tengo la oportunidad de correr a la cruz del Calvario plantarlo ahí y resucitar con nueva vida con una nueva resurrección interiormente que me va a unir a la plenitud de la cabeza del Señor Jesucristo y tener algo diferente en mi vida desde ese momento en adelante por lo menos en ese aspecto no me voy a enojar en ese aspecto ya voy a saber como vencer en ese aspecto por lo menos ya voy a portarme más como el Señor Jesucristo ya la siguiente vez que algo similar sucede porque ya su naturaleza va a ir creciendo mientras la cabeza de Él viene a injertarse sobre mí en estos días este es donde el Señor nos tiene y ustedes que son nuevos o que están viniendo apenas a la iglesia o están empezando desde hace años porque todos ustedes aquí en California ya tienen años por lo menos uno o dos o algo así de no estar en un camino una iglesia del camino crucificado ustedes que están entrando otra vez caminando apenas otra vez Dios puede 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 todavía hacer que ustedes lleguen a la esposa y Dios quiere que ustedes lleguen a la esposa pero tienen que hacerlo como Él dice no como nosotros decimos no caigamos en el error de Caín diciendo yo voy a llegar a la esposa como yo pienso yo no tengo que hacer esto y esto y esto yo voy a llegar eso es lo que Caín pensó pensó que había otro camino para él un camino para él y otro camino para él pero así no es el camino de Cristo es uno arrepentimiento por el pecado que hay en nuestras vidas y el clamor diciendo Señor líbrame 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 hasta que un día Él viene para librarme y cortar hasta raíces muy profundas adentro de mi ser para cambiarme y hacerme lo que Él es bendito sea su santo y glorioso nombre pónganse de pie y vamos a decirle en esta mañana precisamente eso vamos a decirle Señor quiero o si no quiere no lo diga porque si usted le dice Él va a empezar a poner la presión y no se vayan a espantar en estos días que vienen no no los va a destruir nada más les voy a poner algunas pruebitas por allá porque todos tenemos horrores adentro que hemos cerrado los ojos y no ver no queremos verlo pensamos que somos muy santos para portarnos así o de otra manera nos va a flojera o no queremos cambiarnos nos gusta esta naturaleza nos gusta ser como somos pero Dios Dios puede en su fidelidad tocarnos y cambiarnos y hacernos su esposa si le clamamos entonces si no quiere ser cambiado no le diga pero si usted quiere ser cambiado Él puede salvarnos hasta lo último a través de la sangre el fuego y el agua que Él tiene para nosotros Padre eterno en esta tarde nos acercamos a ti a esta cruz poderosa para nuestras vidas lo que el mundo mira como tontería y lo que el mundo no entiende nosotros nos acercamos al calvario para entender y saber que hay poder transformador en esa cruz hay poder de cambiar nuestras mentes cambiar nuestras voluntades y hacernos una esposa sin mancha sin arruga y sin cosa semejante Señor abre los ojos de tus hijos en este día abre Señor y quita la ceguera la sordera de los oídos y los ojos espirituales haz la obra en la vida Señor de ellos para que ellos puedan correr para que ellos puedan avanzar en este camino mientras haya día Señor toca las vidas de ellos Señor haznos gritones al pie de la cruz haznos Señor aprender a abrir nuestras bocas para clamarte en regos de que tú vengas a cambiarnos y que nosotros queremos amarte más Señor tenemos tanto para correr en tan poco tiempo apresura nuestros pasos pon la presión sobre nosotros pon Señor tu mano sobre nosotros para dirigirlos para guiarnos Señor por amor a tu nombre para que todas las cosas obran para bien Señor ayúdenos a entender la lección Señor no permites que la lección de hoy caiga en terreno infertil que caiga en terreno rocosa que caiga Señor en el terreno que no va a dar fruto sino Señor haz que las semillas de la palabra de hoy caiga en un terreno y en tierra donde puede echar raíz y puede crecer para dar fruto para tu reino Padre por amor a tu santo y glorioso nombre hazlo Padre eterno por amor a ti por amor a tu nombre por amor a tu nombre por amor a tu nombre Jesús Jesús no amamos pero Jesús necesitamos ser cambiados necesitamos ver y entender que habrá cada hermoso y verán de librada danos la fragante cabeza tuya danos la hermosa cabeza tuya Jesús no Señor permites que sigamos con nuestra apestosa chueca maldad adentro de nosotros queriendo gobernar nuestros vidrios llevándonos a más dolor y a más tristeza para nosotros y para nuestra familia Señor cámbianos haznos en tu imagen en tu semejanza cámbianos Señor cámbianos 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 humillanos Jesús y te arrañaya y te arrañaya escarba el orgullo de nuestro corazón y haznos sinceros para poder verlo cuando salga y sube en nuestras vidas diario Señor bendice a tu pueblo en esta semana bendice a tu pueblo por medio de tu gobierno y tu amor a través de la vida de ellos bendito y glorioso Señor alabado tu nombre alabado tu nombre alabado tu nombre alabado tu nombre santo y glorioso Cristo te damos gracias te bendecimos Jesús te damos honra y gloria por este día por la palabra tuya tan hermosa gracias por los principios que aprendimos en convención y por medio de las lecciones y cintas de la hermana Hicks bendice a ella en este día Jesús dale la fortaleza y la fuerza física que ella necesita para poder seguir dándonos estos tesoros que son para la esposa estos tesoros de tu palabra que son para los sinceros estos tesoros y principios para cambiar nuestras vidas derrama sobre ella bendición tras bendición en este día y dale Señor salud y protección en estos días por amor a tu santo y bendito nombre y ahora Señor al salir de este lugar cúbrenos con tu sangre y haz Señor que tu presencia pose sobre cada hogar representado aquí sobre cada persona que está aquí y Señor permite que tu fragancia penetre el corazón y la mente de ellos enamóralos de ti Jesús en esta semana emborrachalos Jesús de amor en estos días entendiendo la hermosura de tu presencia en la vida de ellos de tal manera que podamos cumplir hermosas hermosas promesas en cuanto a la palabra tuya cúbrenos protégenos llévanos con bien a nuestros hogares tráenos con bien el jueves para bendecir tu nombre y aprender más de ti gracias Señor por tu bendición y tu presencia en tu santo y glorioso nombre le pedimos amén un saludo con bien amén amén Gracias. Gracias.